¿Cuánto le quieren poner para camisar? ¿Qué vale cuánto? Rapidito andando, arrascando, plasta por ella. Vuelve a la cabaña, no hay ningún problema, vuelve a cobrar de guardia, ahí las tenemos. ¿Cuánto le quieren poner para camisar? ¿Qué vale? ¿Qué me dicen? Arrascando, ¿cuánto le ponemos? ¿Cuánto le quieren poner para camisar? ¿Qué vale? Ofrezco, está medio estímulo esto, ofrezca. ¿Cuánto le ponemos? ¿Qué vale? Rápido andando, ¿qué me dicen? ¿Cuánto? Vendo el 50% y arranco... ¿De a uno? ¿De a uno? Sí. ¿Dónde? ¿Y quién es Fernando? ¿Quién me llama? Ah, voy arrancando, yo voy arrancar. El 50% 100 mil pesos tengo para caminar, bueno ahí va, 100 mil pesos tengo paraぞar. ¿De a uno? Perdón, perdón. Vos quedaste con uno y el otro se queda con el otro. Porque acá esto es una penumbra, ¿a dónde arranqué? Joaquín. ¿CŽ débats? 120. ¿Quién me llama? ¿40? ¿60? 140 acá 140, ¿dónde está Juan? 150, Pancho acá 140, 50, 60, 70 60 acá 160 me va, el 50% está abierta, eh, la va a quedar 160, 60, 60, 60 Pancho, 70, acá de izquierda ¿dónde está José? es horrible, denle un poco más de luz a la sala porque no veo un poco 70, 80, Joaquín miráme a mí, 80, 90 90, 200 ¿de los 10? no, gracias 200 va, 200 me, 200 me, 200 me, 200 me 200 me, 200 me, 200 me el 50% estoy vendiendo, vendo 1 200 me voy a vender, vendo 2 200 me voy a vender, vendo 3 200 me voy a vender, ese va 1, 200 me voy a vender, vendo 2 200 me voy a vender, vendo 2 ¿y el Pancho acá? ¿acá? momento, momento ¿me llamaste? 2, 10 20 30 40 50 60 250 te voy a 250, 50, 50, 50, 50, 50 es un barato, es un regalo 250, me voy a vender, 250 me voy a vender, 250 me voy a vender, 250, 60 30 me voy a vender, 300 me voy a vender, 330 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 me voy a vender de socios corral de guardia, pago 600, 390 vendo una, 390 vendo dos, 390 vendo tres y 390 mil pesos voy a vender y se va, me caben diez o no, me caben cinco, me caben dos, no me cabe nada, 390 mil pesos, una, dos y en 390 mil pesos la vendí, ¿quién me llama? no espero a nadie, una, dos y vendí. Para los basulchos 50 mil pesos 50 mil pesos 50 mil pesos 50 mil pesos la vuelve hoy, una, dos, 50 mil pesos la vuelve hoy, ¿qué pasó? 50 mil pesos, me da una. 50 mil pesos, me da dos. Y 50 mil... No hay posibilidad de decir por ciento, creo. De vivo, medio, pero no. 50 mil pesos voy a vender, me da una. 50 mil pesos voy a vender, me da dos. 50 mil pesos, sí. Cuando esté el 50% no se va a publicar la cosa, pero bueno. Y 50 mil pesos, ve, o ve, si va. Y la próxima vez, no es para nadie. 50 mil pesos, por ejemplo. Pobro... ¿Alguna limpia? Eh? Gracias. Eh? ¿Qué me dicen? ¿Cuánto? Y ahora es que te nos plengan alibus. Despacito, pasito. Tenía una franquilla ahí. No se van a concentrar la conchicción. ¿Dónde estamos? 50 mil pesos, me dicen para acá. 50 mil, 50 mil, 50 mil, 50 mil. ¿Qué tal de ver ahí? 50 mil pesos voy a vender, no! ¡Ah! 50 mil pesos voy a vender el color. 50 mil pesos voy a vender el color. 50 mil pesos voy a vender el color. Se va, acá estoy bien. Una, 50 mil pesos voy a vender el color. 50 mil pesos el color. 55 mil pesos. Sí, no? 50 centímetros. 50 y 5, 60 y 5, 70 y 5, 80 y 5, 80 y 85. 80, vale 100, vale 100 en arriba. 80 mil, 80 mil pesos, 80 mil. a la grupa de Faraguay Gracias Bendes 120 1, 2, 2 ¿Me llamaste? 130 35 40 Levantame la mano del Mateo 40, 45, 50, no, 5, 45, 1, 145, 1, 145, donde, 150, 55, José, 60, 65, más rápido, 70, 75, más rápido, 80, 85, más rápido, 80, 75, más rápido, 180, 1, 182, 180, me empiezo a la u更a, 1, 2, 180, me empiezo a la u Sticklequén, correcto, 1, 2, 150, fue muy bromao, 180, 360, me empiezo a la u更a, la u更a, 90, 90, 185, 1, 185, 2, 185, voy a habersen, se va. ¿Y qué querés que haga? ¿Que me pierdo un tiro? ¿Pará? ¿Qué hago? ¿Un jacuzoto? No, noventa. ¿Noventa y cinco? ¿Doscientos? ¿Doscientos cinco? ¿No es plata? ¿Doscientos mil pesos menos una? ¿Doscientos mil pesos menos dos? 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 ¿Doscientos presiones? No, mancha. ¿Qué maldeste que sos? No sé quién sos, pero no importa. ¿Doscientos mil una vez en caminos? ¿Doscientos mil pesos a la derecha fue bendir? ¿Una, dos y se fue? ¿Fue? 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 Doña Anita y ganadera del Cene? Doña Anita y ganadera del Cene. Gracias. Plata para arrancar. ¿Qué me dicen? ¿Cuánto? Cien por cien. Cien por cien. ¿Cuánto le ponemos? ¿Qué me dicen? ¿Arrancamos? ¿Cuánto le ponemos? ¿Qué vale? Un excelente recorrido. No importa. Yo le puedo subir. Si paso al 826 salto. No interrumpo. Vamos. ¿Cuánto le quieren poner para empezar? Qué vale. Gracias. ¿Cuánto le ponemos? ¿Qué me dicen? Plata para arrancar. Espectacular. Vamos. ¿Cuánto le quieren poner? ¿Qué vale? Plata. Arrancamos. Qué buena zanera. Qué buena zanera. Ya tendría que estar arrancada. Ya tendría que estar arrancada. No sé por qué la hacen tan difícil. Vamos. ¿Cuánto? Literalmente. ¿Cuál es el plata? ¿Qué vale? Cien. Noventa. Occienta. Estoy viendo el cien por cien, muchachos. Vamos. Cien. Noventa. ¿Cuánto? Una excelente zanera que tengo pista. Vamos. Arranque. No sé por qué. ¿Cuánto le quieren arrancar? Realmente le arrancamos. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto le ponemos? 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 Cuando le ponemos. ¿Cuánto le ponemos son? ¿Cuánto, disruption es El cachorro. ¿Cuánto? Ah. ¿Cuánto, guitars. Hay que arrancar hermano 85 No 80 mil 80 mil 80 mil pesos 80 mil 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 50 mil 50 mil 50 mil 50 mil 60 70 80 90 95 95 Dale Dale Simplemente gasolina 95 100 105 100 105 15 15 20 15 30 40 50 60 50 50 50 50 50 60 65 70 Y si querés comprar por la de guardia hay que pagar 70 65 165 160 16 ¿Sabés qué pasa? El caballero es espectacular, mirá lo que es el caballero La tercera es más manza que Foster Y querés que camine 175 mil pesos tengo de derecho a una 175 mil pesos de derecho a una 175 mil pesos de derecho a dos La querés ver, le vas a poner 5 Le digo al caballero que haga esfuerzo, eh 175 mil más 65 Se está cobrando Se está cobrando 70 Me sacaron 10 lucas 70 Si me falaron 10 lucas, eh Si, me falaron 10 lucas, eh 165 165 mil pesos de dos 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 No va, jueguete ¿Quién es? Rincón celebratorio ¡Opa! ¡Gracias! 70 mil 70 mil 70 mil 70 mil Precio de camisa de rebato 70 mil 70 mil 70 mil 70 mil 70 mil 75 75 Y 80 ¡Apa! 75 mil pesos Voy a vender y vendo una Vale más, eh Vale más 75 mil pesos Vendo una 75 mil pesos Vendo una ¿Dónde? Levantame la mano 80 85 90 95 100 ahora 105 5 y 10 10 y 15 La masa de carne vale hermano 110 voy a vender y me do una 110 voy a vender y me do dos 110 voy a vender y me do dos 110 voy a vender y me doy me doy 1, 2 110 mil pesos Voy a vender y se va 1, 2 110 115 120 25 130 30 30 30 No voy más a tu casa te aviso 125 125 125 125 125 125 123 vale 170 de arranque tu toro 125 125 125 125 125 125 125 ¿Dónde estás? 130 150 30 30 30 35 ¿No te demores? 35 40 45 50 No lo veo ni este no enfocamos a la luz 55 No 50.000 150.000 150.000 vale 170 de arranque 150.000 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 ¡Gracias!